Música 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 Entonces, un aplauso para el maíz, para nuestra linda quinceañera. ¿Dónde es un aplauso, muchachos? Es un aplauso bonito para la quinceañera. ¿Qué pasó con el aplauso? Poquitos que los mujeres, ¿ves? Allá en las noches, amigos de San Andrés. San Andrés, Buenavista, nos da mucho gusto vivir en esta bonita noche. A cumplir un camino con ustedes, a traer a nuestra música. Debo tantos, a tantos grupos con los que hemos andado. Con el grupo Manero, por tantos grupos con los que hemos andado. Así que diviértanse, diviértanse en esta bonita noche. Nosotros somos Ronda. Y nos olvidamos en la frontera, 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 en la frontera. José Mayer, se llama el perigo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo no sé. Y yo, 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 y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!